Bueno, ya tenemos las dos embarazadas con vientre azul. Esto es un alien versus predator de bajo coste. Pero eso es que es azul o es cemento. No sé, es como de pintar. Sí, es como avatar unos meses después. Es un forno bore. A mí no. En este vídeo los niños no vienen con pan de bajo brazo, vienen con un boli y vi. Ya pintando desde dentro. Mira, no nos convence ninguno de los dos vídeos. Lo hemos estado hablando antes. Pero creemos que si los mezclaran los dos, los dos anuncios, se podría explicar muy bien la situación política de este país. Esta es nuestra modesta aportación a la campaña. Que rule. Hay cosas por las que hay que pasar dos veces en la vida. Escuchar chistes malos. Y ahora está en un periodo de desaceleración. No de crisis. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Descubrir conceptos. Miembros y miembras de esta comisión. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Aprender idiomas. La emoción que lleve prud. La madre se abud. Relaxing cup of café con leche. Que te saquen hasta las muelas del juicio. Dar un patinazo. Un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para follar. El bipartidismo. Un partido la caga y el otro lo mismo. Pepe Soe. Te van a dar igual. Gracias. 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 Gracias.